En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la motivación de haber conseguido el título del clausura de la Liga de Ascenso MX, la plantilla de Nesa, filial de Monarcas Morelia, está ansiosa porque llegue el juego ante la piedad. Para ambos equipos es la otra llave para subir a Primera División. El equipo mexiquense ya está concentrado en Morelia y este día entrenó en las canchas anexas al Estadio Morelos. No, bueno, creo que llegamos muy bien, muy motivados y ansiosos por el partido. Para Eber Guzmán, campeón del mundo sub-17 en el 2005, su equipo se siente contento de lo obtenido. Sin embargo, ahora viene lo importante ante la piedad del miércoles. Yo creo que el equipo está bastante bien, estamos contentos por lo que obtuvimos el sábado, pero sabemos que ahora se viene lo importante, ahora conectar a la piedad con tal seriedad y tratar de hacer un buen partido ya, si se puede la victoria, que mejor. Los jugadores que dirige Roberto Hernández se sienten en buen estado anímico y físico para encarar su compromiso ante los reboceros en el Estadio Juan N. López. Físicamente estamos bien preparados para lo que viene y mentalmente vamos por el campeonato a ascender. Físicamente creo que andamos bien, hemos hecho las cosas bien y pues anímicamente andamos por los aires. Creo que este título que hemos conseguido nos ha dado mucha alegría, mucha confianza y esperamos y saquemos el resultado para el ascenso. Jugadores del equipo Toros coincidieron en que Reboceros será un rival muy duro a pesar de que no haya dado un buen torneo. No, va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Es una final de ascenso y tal cual la van a jugar ellos a morir, igual que nosotros. Estamos mentalizados, confiados, no, porque quedan 180 minutos y pues vamos a salir nosotros con todo y la piedad también va a salir con todo. Aunque destacó lo complicado que será la piedad, el delantero de Nesa consideró que su equipo tiene argumentos para salir con la victoria. No, complicadísimo. Un rival que hizo un excelente torneo, un buen cierre del torneo pasado y fue campeón y es un rival durísimo, pero bueno, creo que tenemos argumentos para poder lastimarlo. En el partido de ida, la piedad recibirá a Nesa el próximo miércoles a las 16 horas en el Estadio Juan N. López mientras que la vuelta se llevará a cabo el sábado 18 a las 15 horas en el campo de Nesa. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.